El fútbol de la Liga Regional Cerecina, decíamos recientemente que ya tiene un partido confirmado anticipo del capítulo 8, próximo viernes 20 horas en reserva, 22 horas en primera división van a jugar Unión y Juventud de manera atlética con Ceres Unión importante, pensando en la máxima categoría, para ambos el rojo por ahora está dentro de los clasificados, hace 4 partidos que no gana hace 4 partidos que no convierte goles y eso preocupa mucho al cuerpo técnico y Unión y Juventud de manera viene de ver cómo se le escapó una posibilidad de sumar de a 3, lo dijimos en la previa la tabla marca una realidad, pero cuando se juega en 90 minutos la cosa puede cambiar, no le pudo ganar a Ferrodó el viernes pasado empató 0 a 0 jugando como local justamente en ese escenario de la provincia vecina y en reserva ni hablar, desde muy tempranito uno de los punteros atlético Ceres que acompaña a San Lorenzo de Tostado en la primera ubicación jugará frente al segundo Unión y Juventud de banderas que hace una fecha atrás era puntero porque al empatar el viernes pasado en esta categoría de sub-23 ante Ferrodó 1 a 1, vio como el rojo después de golear a Unión Deportiva Rufuelo pasó y San Lorenzo de Tostado ganando de visitante en selva también logró esa primera ubicación Atlético Ceres, recordamos que en categoría reserva es el campeón apertura, está defendiendo el título y qué bien que lo hace porque está puntero justamente en este segundo 50% del campeonato y el rojo y negro, Tostadense también peleando en la parte alta con esta formación de bandera que había sido gran protagonista y finalista de Central Argentino Olímpico o antes Central Argentino Olímpico en torneos anteriores el aurinegro viene de ser campeón es el absoluto quien obtuvo el título en el 2023 y por supuesto Querrá también ser protagonista en esta segunda parte es el anticipo de la fecha número 8 que por ahora el resto iría al domingo recordamos que Central lo va a jugar frente a San Lorenzo de Ambrosite Referencia Central esperando por otro partido clave cuando el equipo viene remando y trata de achicar terreno desde atrás todos los partidos son decisivos y para Central fue Antuñón-Sanguillermo victoria que era impostergable conseguir lo logró 1-0 con el gol de Romero y el último domingo un desafío de altísimo riesgo en cancha de Atlético-Tostado siempre protagonista, una gran estructura la del equipo verde y además es el bicampeón de esta liga regional Cerecina fue y le ganó con autoridad se impuso por 13 goles a 2 allí en la Villa Recreativa de todas maneras fíjense como estaba Central de Mal en el torneo había juntado un solo punto de 15 de todas maneras con estas dos victorias aún no está dentro de los puestos de clasificación sí por supuesto han crecido sus ilusiones sus esperanzas pensando en lo que viene alcanzó a Nio Andercilia ambos con 7 puntos son los que están expectantes justamente para pegar el salto arriba está Atlético-Ceres con 8 y 2 puntos más respecto a Central y Unión de Ercilia está San Lorenzo de Tostado que suma 9 o sea que con un partido puede cambiar definitivamente todo esto pero reitero cada encuentro que juegue el laure negro será determinante y también pasó a ser para Atlético-Ceres cada partido que disputará determinante teniendo en cuenta las derrotas a las cuales hemos enumerado nosotros recientemente Unión-San Guillermo me parece más allá de tener alguna ilusión estadística bastante lejos en un ratito vamos a escuchar al maestro a Daniel Ibarra que reemplazó a Rubén Burquet en el cuerpo técnico como conductor 4 puntos matemáticamente reitero con alguna chance pero me parece que en lo anímico y lo que expresa futbolísticamente lo aleja definitivamente de esa posibilidad y creo que ya está descartado Ferrodó que también matemáticamente tendría alguna ilusión porque está 6 puntos del octavo puesto pero claro y restan 12 tendría chance pero depende primero de una producción casi 100% de parte de ellos y que los equipos de arriba comiencen a caerse en la tabla de ubicaciones una fecha 8 que además de tener el viernes a uniones juventud de bandera ante Atlético de Ceres en un partido muy importante tendrá a central jugando de local frente a Salonés Ambrosetti el equipo de Gaby Espínola ganador de la primera parte del año fortalecido otra vez Camargo el centro delantero que reemplaza a Pato mostrando respuestas el arquero sólido que reemplaza Enzo López bueno de a poquito fue armando otra vez un equipo competitivo el entrenador del conjunto Ambrosettino destacar también la presentación de Atlético Selva el próximo domingo en Arrufó a la hora de preguntarnos cuál es el partido más importante y en el anticipo la agenda de fin de semana lo vamos a estar poniendo al aire para que la gente también en su casa haga ese ejercicio Atlético Selva viaja a cancha de Unión Deportiva Arrufó Unión Deportiva Arrufó está a cuatro puntos de esa segunda ubicación por eso lo que yo le decía el viernes la fecha 7 podía marcar espacios de hecho Libertad sacó diferencia Unión Deportiva Arrufó después de ganar en Ceres también lo acompaña y Atlético Selva ahora viaja justamente a la cancha del equipo Aurinegro y el otro gran partido de dos animadores realmente muy firmes de los últimos años es el encuentro que van a jugar Libertad y Atlético Tostado los dos mano a mano en el estadio Rafael Pepa para Atlético Tostado la historia se puede complicar si sigue perdiendo hay reuniones el cuerpo técnico está tratando de charlar con los jugadores son esos momentos negativos donde las cosas no salen futbolísticamente por eso el equipo verde sabe que tiene con qué por eso están juramentándose volver otra vez a la senda de la victoria pero fundamentalmente a la del buen funcionamiento en los próximos días seguiremos anticipando este capítulo número 8 mientras seguimos recogiendo ecos por supuesto de una jornada 7 muy pero muy apasionante que nos promete todavía un final estupendo de película restan 12 puntos quedan 4 partidos para disputar de acá hasta el undécimo capítulo de este torneo clausura de la Liga Regional Cerecina en prisión también y en categoría sub-23 Cerecina 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 Cerecina